José Manuel Figueroa interrumpió la entrevista que ofrecía a los medios por la presentación del disco No estás tú, pues le preguntaron sobre el supuesto caso de trata de personas en el que vinculan a Joan Sebastián. En el programa Todo para la Mujer se comentó que el cantante respondió las preguntas de la prensa hasta que tocaron el tema de los señalamientos contra su padre sobre el caso de trata de personas. ¿Qué pregunta tan peh, tan ignorante acabas de hacer? Las declaraciones son de 2009. Acabas de provocar que termine la entrevista que estaba haciendo con mucho cariño. Fue muy ignorante tu pregunta, señaló José Manuel al tiempo de decir a la reportera felicidades. Lo lograste. Es tu espacio, te hiciste famosa. Sobre el disco No estás tú, José Manuel Figueroa confesó que, aunque su padre ya no está con él, en cada nota, en cada melodía, en cada arreglo musical los consejos de mi padre están ahí, los regaños, las sugerencias y también la inspiración.